Este mediodía la vocera del gobierno y vicepresidenta Rosario Murillo reveló que en horas de la mañana la conferencia episcopal le comunicó que habría una visita a Diriamba y que el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Stanislav estaría participando. O sea que el gobierno que dirige las turbas orteguistas sabía que los obispos y el nuncio realizarían esta visita. Y aunque Murillo no dijo nada sobre las agresiones físicas y verbales que sufrieron los obispos y el nuncio más bien intentó justificar esta agresión y dijo lo siguiente y cito literalmente nosotros entendemos que se expresen esas emociones y ese sufrimiento estamos seguros que el señor nuncio entiende cómo se expresan y precisamente como cristianos damos testimonio como expresamos nuestro sentimiento o sea que según la vicepresidenta Murillo agredir a los obispos y llamar los asesinos es una expresión de los sentimientos cristianos de los orteguistas y en el colmo del cinismo dijo que queremos agradecer esa misión pastoral del señor nuncio que es una misión de paz y una misión de cariño y para no dejar dudas de que este fue de que este no fue un acto fuera de control de fuerzas anárquicas del orteguismo la señora Murillo dijo que debe respetarse el derecho que tenemos todos a pronunciarnos y a dar testimonio cristiano de nuestro sufrimiento eso fue lo que dijo la vocera del gobierno rosario Murillo con lo cual la dictadura familiar se ha hecho directamente responsable por esta agresión en contra de los obispos de la iglesia católica en la cual también fueron golpeados y asaltados varios colegas de distintos medios de comunicación entre ellos ricardo salgado y carlos herrera de esta semana y confidencial y